Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal y bueno nada, en esta oportunidad les traigo como siempre el pedido de la campaña número 16 de Abón y bueno nada, comencemos, me ha llegado esta caja solamente y bueno, hay varias cosas, aquí está todo junto esta vez no lo he separado porque son pocas cosas y comencemos bueno, como siempre la factura, revista de Abón esto que ven por acá son las revistas de esta nueva campaña, catálogos pido muchísimas para poderlas entregar a todos los clientes y vender y bueno nada, voy a comenzar primero por estos postes que ven acá son dos ensaladeras dos ensaladeras que son así bien prácticas que vienen con un tenedor, es este pote y acá tiene un potecito donde se coloca el aderezo ¿verdad? de la ensaladera que uno vaya, de la ensalada que uno vaya a usar esta oportunidad me dejaron estos dos ok, también de lo que es Abón Hogar, ¿verdad? para salir de Abón Hogar vamos a salir de Abón Hogar primero este me dejaron también estos dos que ustedes ven acá estos dos bichitos son dos perfiladores para cejas ¿verdad? es decir, dos rasuradores de cejas acá lo pone rasurador de cejas, ¿verdad? acá está y bueno, son dos, esto consiste en una hojillita que es, como ustedes saben, hay mujeres que no se no se jalan las cejas con pinzas sino que se las rasuran con hojillas y esto es como una pequeña hojillita que tiene una cerquita y ayuda a rasurar de manera más fácil también me han dejado estas pinzas que ven por acá algo de pinza son dos, ¿verdad? son pinzas de estas para cerrar las las bolsas las bolsas de la comida este que es el arroz, la harina cualquier bolsa de granos y eso que ustedes usen la pasta ellas se duran así por acá por la mitad y cierran, ¿verdad? son súper prácticas yo tengo muchísimo, a mí me lo han dejado muchas veces también precios, no sabría decirles así porque no tengo el precio acá de todos pero, y como ustedes saben, abón siempre cambia los precios y me han dejado también de abón hogar este que ven acá es un peine es un peine paralizado para planchar él viene así entonces la idea es que él él entra por acá y sostiene el pelo mientras se plancha, ¿verdad? con la planchita ok, ¿qué más? ah, bueno, eso es todo lo de abón hogar ¿verdad? y bueno, nada, vamos a comenzar bueno, vamos a comenzar con esto para sacarlo esto es una libreta que ha llegado de abón de abón things, ¿verdad? la marca abón things o abón juvenil y esto es una libreta que estaba en promoción que por la compra de otro producto este salía en como que eran 39 bolívares algo así, un regalo y bueno, ya yo tengo la mía que la compré pero esta la aproveché para dejarla y regalarse a alguna clienta joven que tenga a ver, ¿qué más? vamos a continuar voy a continuar porque en esta oportunidad me han dejado cremas, ¿verdad? y voy a continuar con las cremas bueno, fíjense, ha llegado esto que ustedes ven acá esta es una crema que estaba pendiente de la campaña pasada esta es de almendra y leche y aquí pone piel terza y cremosa y es una loción en crema para todo el cuerpo hidratante las 24 horas es un litro, miren esto, fíjense yo no sé si ustedes recuerdan que yo les mostré la de lychee y violeta y esto tiene un aroma riquísimo esto es espectacular pura leche de almendra aunque su textura es un poco lisa ustedes van a observar su textura es muy líquida el aroma es muy particular es muy parecido al de las otras cremas de Avon y bueno, lo cierto es que a mí me encanta me tiene súper enamorado esta crema promete que va a ser muy buena voy a esperar probarlas y le contaré yo la he dejado para mí, ¿verdad? luego la incluiré en mi video de compras y bueno, esta es exquisita es un litro, además es que trae muchísimo y esperemos que la mantengan por un cierto tiempo ok, ¿qué más? acá en esta campaña han dejado muchas cremas también yo he dejado porque hay mucha novedad miren esto que es nuevísimo esto es de Bonnatural que cambió el formato ahora vienen así en este tarrito así de lo más bonito y esta es de granada de mango pone aquí piel suave y fresca es una loción en crema para el cuerpo y trae 200 mililitros miren esto, qué bonito imita así como un tarro de alguna yogur o alguna crema, algo así y ella es una crema rosadita con el típico olor de esta crema de es así, ¿verdad? no sé si la ven tiene el típico olor de este aroma de mango y granada que esto también viene en la Splash de esta misma marca de Natural y esto es exquisito además que el envase es súper espectacular me tiene fascinado, me encanta a mí me gustan mucho lo que son las presentaciones ¿verdad? y me fascina también en ese mismo formato llegó esta que es de un aroma diferente este es de vainilla y leche pone acá piel terza y cremosa y pone loción en crema para el cuerpo trae 200 ml igual y miren esto de lo más bonito estos son potes que provoca como coleccionarlo a mí me da yo sé que me va a dar mucha lástima gastarlo y tener que botarlo es una crema así blanca también huele a pura vainilla y leche es súper rica ya de este formato existía uno anteriormente ¿verdad? y es el mismo aroma solo que esta es un poco más espesa es lo que noto porque la otra era muy líquida y esta es excelente a mí me encanta y bueno esta también es nueva esta es del formato viejo esta trae 220 gramos era más grande este es del formato viejo ¿verdad? fíjense que son unas presentaciones súper bonitas de verdad que abón últimamente se ha botado con esto de las presentaciones y ella también es una cremita blanca no sé si la pueden ver allí su textura es es una textura que no es ni líquida ni espesa es media ¿verdad? tiene un aroma súper espectacular a durazno muy rico ¿verdad? que me encanta y al final tiene unas notas de ginseng también este viene su splash y es súper rico de verdad que es excelente estas cremas como que salieron fueron en 30 bolívares cada una si mal no recuerdo ok ¿qué más? vamos a continuar con estas cremas ¿verdad? vamos a mostrarles este igual de la línea natural esta es una crema humectante hidratante perdón con aloe vera y ginseng es una crema para peinar con efecto brillante para todo tipo de cabello trae 150 gramos este es de la presentación antigua porque esta presentación ya ha cambiado igual esta es una cremita así ¿verdad? que es para el cabello es totalmente blanca ella deja el cabello totalmente brillante sedoso es rico cuando uno tiene el cabello corto que te bañas te colocas esto y listo no hace falta que te colocas más nada porque ya te da un acabado natural y súper rico súper brillante y súper bien ¿qué más? bueno han dejado estas mascarillas de pepino de la línea Basics ¿verdad? que ya se están haciendo súper famosas estas son las Pilof tipo Pilof ya se están haciendo súper famosas ya la gente las está llevando porque son de más de rica esto pareciera que tú pusieras un pepino en la cara porque tienen un aroma súper rico son súper refrescantes ella pone que trae 90 gramos y viene así en este formato súper sencillo ¿verdad? y es exquisita estas están en una oferta de como que eran 20 bolívares y han dejado 3 también de esa misma gama de Abombasics dejaron esta crema para las manos Vitamose que dice que tiene vitaminas A, E y B5 ¿verdad? esta es una crema que trae 90 gramos esta es la crema típica de Abomb muy vieja pues o sea conocida pero lo que han hecho es que le han cambiado varias veces su presentación pero la fórmula sigue siendo igual antes creo que era un poco más su aroma se mantiene antes creo que era de color amarillo y esta estaba en oferta esta estaba en oferta creo que eran en 35 bolívares ¿verdad? y es riquísima esta crema además que te deja las manos súper suaves te las humecta esta es la Silicon Glove por acá también dejaron de la línea Bombasics ¿verdad? la nataliza la famosa nataliza que es una crema para el embarazo para prevenir las estrías y eso trae 90 gramos como ustedes saben que ella también es una cremita blanca no la voy a destapar porque no es mía y no quiero que se le entre en bacterias porque si de repente la clienta está embarazada y eso no quiero que sea bueno es de ella y no quiero que le entre ninguna cosa es así trae 90 gramos la trípica nataliza esta crema se vende como pan caliente y esto es bueno reconocidísima cualquier embarazada cualquier mujer embarazada va a conocer la nataliza porque esto es como una ley pues que tienen que usar la nataliza ok que más bueno de la línea de Avon Footwork me han dejado esta que es una crema de masajes para piernas y pies cansados trae 150 gramos y esta es una crema mentolada super rica exquisita yo la he usado bueno ella viene sellada pero acá pone que trae menta y romero acá atrás verdad en lo que son sus indicaciones dice que trae mentol hierbabuena romero y además tiene ingredientes que ayudan a lo que es la circulación y eso y esto es exquisito yo la uso cuando uno llega cansado que tienes los pies cansados te echas un baño luego te frotas esto por las piernas y los pies y la sensación que sientes es fenomenal es riquísima yo miren la recomiendo y a mi me gusta mucho esta la he dejado una clienta y de la línea también dejaron este splash que es un spray de sobrante para pies es un spray trae 100 mililitros y esto es espectacular este que es cítrico lo han sacado de varias lo han sacado cítrico el aroma normal lo han sacado de hierbabuena lo han sacado de azúcar moreno lo han sacado de lavanda y esto es espectacular este es un aromatizante que uno se lo coloca en los pies y se seca súper rápido y te deja un aroma fresquito que cuando te quitas las medias en la tarde cuando llegas a tu casa todavía lo tienes ok también me han dejado este acondicionador de advance technique ¿verdad? protección color este es un acondicionador para cabello teñido y bueno como saben toda la línea de advance technique es espectacular esta es la línea profesional de champú y acondicionadores para el cabello de abón miren esto es blanco ¿verdad? así blanquito el aroma el típico de advance technique que es exquisito acá en el logo ponen protección color como saben ellos tienen varias especificaciones y bueno este es espectacular está en oferta y lo han dejado ¿qué más? ajá bueno vamos a continuar con crema han dejado esta loción perfumada para el cuerpo este trae 90 ml y esta es la make me wonder ¿verdad? esta es la morada esta creo que viene una verde viene una amarilla y vienen otros colores cada una tiene un olor particular en esta oportunidad han dejado solamente esta make me wonder que es la morada y bueno super rica a ver también han dejado dos desodorantes los típicos y conocidísimos desodorantes de abón este es de la marca mesmerice para mujer 50 ml siempre en un pedido por lo menos un desodorante dejan ¿verdad? porque los desodorantes son exquisitos los desodorantes y aparte de que son exquisitos son miren efectivos pero como ustedes no tienen una idea porque dejan las axilas totalmente limpias secas no te suban en todo el día y no mancha esto no mancha esto no te daña la ropa no hace nada ¿verdad? esto es espectacular me encantan estos desodorantes han dejado dos ok ¿qué más? vamos a continuar bueno vamos a continuar ah bueno esto también de Avance Technique ¿verdad? han dejado esta loción restauradora para cabellos estos son resultados diarios ¿verdad? son restauradora para punta pone que hay que reconstruir el cabello lo fortalece y lo hidrata esto es un suerito ¿verdad? vamos a abrirlo como ustedes saben viene así un suerito transparente que es riquísimo para colocarlo en el cabello después que se plancha trae este tapete y este dispensador han dejado este este viene también varias funciones uno azul uno naranja uno verde bueno que es este y viene uno morado también ok ¿qué más? bueno de colonias vamos a ver las colonias que han dejado han dejado estas tres esta que es la Smile ¿verdad? esta viene así con su dispensador y esta es Juvenil un aroma cítrico dulce ella es líquida es una es un perfume perdón no es líquido es un poco más espeso es como un gel no sé si lo perciben y tiene escarcha es escarchado tiene unas escarchas que se ponen en la piel después que se se coloca la piel queda un poco escarchada y bueno es un aroma bien fresquito bien juvenil también han dejado esta que ustedes ven por acá es la Jess Fun o Jess Fun ella viene así el pote es naranja también son notas súper ricas cítricas cítricas y también tiran a dulce un poco floral vamos a sacarla para que la vea esta trae 50 mililitros esta nunca la había visto desde que salió y viene así es una presentación muy bonita el pote es de vidrio acá trae el logo así y su tapa es plástica y trae su dispensador su atomizador ¿verdad? súper juvenil también súper moderno bien rico han dejado una por acá luego han dejado ah bueno esta me la han dado de regalo por mantenerse uno vendiendo en las campañas activo en las campañas han enviado esta esta es la simple este se llama es un juego de tres que se llama Simple Elements está la verde que es Creed Forest está la marrón que es especia y está el azul que son es un aroma más marino o fouguer y bueno este es así en sencilla es como un agua de colonia ¿verdad? que no se coloca para después del baño agua de colonia para hombres es bien liquidita trae así esta franja y este es un aroma verde es así como amaderado si es amaderado huele así a bosque ¿verdad? pero es muy es muy rico no es juvenil pero huele bien y bueno es esta así ¿verdad? ya ha llegado ok bueno esto que ya quedó aquí es maquillaje lo dejé de último y bueno maquillaje y pintura esmalte de uñas han llegado estas dos barritas labiales de la marca Colors Colors Tren de 4 gramos cada una pone acá y esta es de sandía y esta es de cereza ¿verdad? ella es una barrita así totalmente transparente esto no tiene ningún tipo de color y tiene un aroma riquísimo a pura frambuesa la de fresa es totalmente igual ¿verdad? la de sandía perdón este frambuesa son 10 han llegado 2 ok ¿qué más? ah bueno por acá han dejado este es un nuevo un nuevo corrector que llegó de la línea Colortrend saben que Colortrend es el maquillaje más económico de abón es el maquillaje juvenil y este es un corrector líquido que trae 10 gramos y este es el tono claro natural se llama ¿verdad? este es el tono claro natural es bastante claro vamos a abrirlo a ver si se nota fíjense se ve allí es bastante claro es para una piel blanca blanca ¿verdad? es para el tono más blanco y este es así es súper bien se ve ok ¿qué más? vamos a ver ah bueno por acá llegó esto que es un esmalte de la marca de abón es una base perdón es una base para las uñas escamosas y quebradiza trae 12 ml y viene bueno así la cajita típica de los esmaltes de abón y este es como un top coap un no sé es así ¿verdad? es un brillo totalmente transparente y se supone que esto se coloca en las uñas y ayuda a crecer las uñas ha llegado ok abón lanzó la nueva línea apenas la está lanzando aquí en Venezuela de smooth minerals ¿verdad? este es del maquillaje que es profesional y es una base líquida que significa suaves minerales algo así minerales suaves y ella viene así esta es la presentación lo más bonita y simple base líquida para el maquillaje este es 12 y este es el tono light beige esta viene totalmente sellada no la voy a abrir ¿verdad? de esta llegó una ¿qué más? esto que ven por acá es un lápiz delineador de abón ¿verdad? de estos lápices delineador para ojos y este es el tono verde habían dejado otro este es el tono verde bueno viene totalmente sellado no lo puedo abrir porque no es mío también llegó este delineador de la marca color trend este es un delineador para ojos 7 mililitros tiene ¿verdad? y este es el tono azul tono 2 azul ¿verdad? llegó este así es súper grande y esta es la nueva máscara que está lanzando abón que se llama Stent que es una máscara prueba de agua y se supone que esto deja las pestañas como que se fueran pestañas postizas más largas y tal y esta viene en tono negro también un único tono que es negro y bueno con esto cierro esto ha sido todo el pedido de esta campaña espero que les haya gustado espero dejen sus comentarios su... compartir sus experiencias si tienen alguna pregunta no duden en hacerlo no olviden visitarme por mis redes sociales facebook twitter y bueno ver mis otros videos si les gusta no olviden darle me gusta y compartirlo por todas las redes sociales también muchas gracias y hasta la próxima no olviden no 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 no